Esta noche lamentablemente los bares de la ciudad no van a estar abiertos así que no vamos a poder salir a divertirnos Cuando sí lo hicimos fue la semana pasada donde estuvimos en Zenia Bar, el bar de Kiki Koda, nuestro amigo Vamos a ver las imágenes Bailando así, tú no sabes lo que yo quisiera Yo sé que tú eres todo una fiera Y que quieres cancela Y yo voy a tocar textoa Esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tu bela que te enamora De que tú bela es una forma que provoca Tener ese besazo y tocan textoa Esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tu bela que te enamora De que tú bela es una forma que provoca Tener eso y tocan textoa Contigo me voy a dar una jartera Quiero comerme la ensalada entera Deja las penas, no te arranques las venas Que usted se ve bonita con esa diadema Ese coligión esta que bota flema Se empató al juego en la novena Usted es la reina de la verbena Usted me llena tamaño a ella Voy a tocar textoa Esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tu bela que te enamora De que tú bela es una forma que provoca Tener ese besazo y tocan textoa Esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tu bela que te enamora De que tú bela es una forma que provoca Tener ese besazo y tocan textoa Soy la nueva cara del rock El nuevo new kid on the block Que me sigan en el coro los estúpidos Calle 3 y DJ llamo suena nígido Te voy a sacar el aire de la cabeza Dándole un masaje a tu cerebro con cerveza Pa' cambiarle esa mente de fresa Hay que consumir como cien tabletas Chúpate esta Un masajito por tu piel grasienta Pa' que se sienta acá en la placenta Pica, 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 pica como pimienta Nos fuimos hippie como en los 70 A ti yo te cedo la silla y la mesa La trato de su alteza Eres una gata montesa De las pezuñas hasta las caos Voy a tocar textoa Esta noche te voy a hacer mi señora Pocopoco tú eres quien te enamora Y es que tú bailes de una forma que provoca Tener ese besazo y tocan textoa Esta noche te voy a hacer mi señora Pocopoco tú eres quien te enamora Y es que tú bailes de una forma que provoca Tener ese besazo y tocan textoa Y es así Tú no sabes cómo me provoca Y acerco aquí Con ganas de besarte en la boca Bailando así Tú no sabes lo que yo quisiera Y es que tú eres todo lo que era Y que quieres cantela Y yo Te voy a tocar textoa Esta noche te voy a hacer mi señora Pocopoco tú eres quien te enamora Y es que tú bailes de una forma que provoca Tener ese besazo y tocan textoa Esta noche te voy a hacer mi señora Pocopoco tú eres quien te enamora Y es que tú bailes de una forma que provoca Tener ese besazo y tocan textoa Y es que tú bailes de una forma que provoca Y es que tú bailes de una forma que provoca Y es que tú bailes de una forma que provoca Y es que tú bailes de una forma que provoca Y es que tú bailes de una forma que provoca Y es que tú bailes de una forma que provoca Y es que tú bailes de una forma que provoca Y es que tú bailes de una forma que provoca Y es que tú bailes de una forma que provoca Y es que tú bailes de una forma que provoca Y es que tú bailes de una forma que provoca Y es que tú bailes de una forma que provoca Y es que tú bailes de una forma que provoca Gracias por ver el video.